Hola hermosas, este día les mostraré algunos diseños de blusas, espero me acompañen hasta el final de este video. Se pueden apreciar todo tipo de blusas y puede variar el tipo de estampado, color, diseño, tipo de tela y diseño de cuello o mangas. Para que una blusa te luzca mucho mejor es necesario que te la pruebes antes de comprarla para que no te quede muy ajustada ni muy holgada. Los diferentes tipos de estampados que se pueden apreciar son el estampado de puntos, estampado de cebra, estampado de animal print, estampado de rayas, estampado de pata de gallo, estampado de flores y muchos otros más. Estos diseños de blusas se pueden combinar con unos shorts, una falda o unos jeans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo.